¿Qué es el documental? ¿Qué es el documental? Y creo que el primer gran logro de este documental es que dos instituciones públicas, de la comunicación, de la televisión pública, se hayan podido poner de acuerdo para hacer juntos una labor como esta. Y no solo nosotros dos, involucramos a la televisión pública austriaca, que era fundamental para que nos abriera las puertas allá. Porque si llegábamos como, fíjense, ya llegábamos TVUNAM y el Sistema Público de Revolución del Estado Mexicano y queremos entrar al museo, no se van a decir, pues mucho gusto. Pero buscamos el gran apoyo que resultó hacer la televisión austriaca, que también es coproductor en este documental y en otros que nos abriera. La televisión se hizo básicamente en Austria, en el museo austriaco que es el que resguarda hoy día al penacho. Pero resulta que haciendo las investigaciones por aquellas tierras, los museógrafos que nos atendieron en Austria nos dijeron que no son las únicas piezas importantes de plumaria que existen en Europa. Y nos llevaron a conocer otras y a poderlas filmar. El penacho fue analizado, fue restaurado y la conclusión es que para que lo podamos tener la humanidad disponible para irlo a ver otros por lo menos 500 años, había que dejarlo ahí.